La decimoquinta edición de la feria agroalimentaria de Peralejos de Abajo puede ofrecer un carácter muy reivindicativo en defensa de los pueblos y el medio rural pero en especial de la ganadería extensiva y la calidad de la carne y sector que últimamente viene sufriendo ataques desde distintos frentes una treintena de expositores relacionados con la agroalimentación y la artesanía dan vida a esta edición, vinos, licores, dulces, quesos, cerámica, joyería, bisutería, decoración una excelente oferta de productos y de gran calidad que pueden observarse hasta última hora de la tarde de este sábado en la Plaza Vicente del Bosque de Peralejos de Abajo Entre la comitiva de autoridades que asistieron al acto inaugural cabe destacar la presencia de los diputados provinciales de la comarca de Vitibugino el delegado de deportes Jesús María Ortiz y el diputado socialista Luis Rodríguez Antes de la inauguración oficial de la feria el público asistía al pasacalles protagonizado por el tamborilero y actual alcalde de Guadramiro Albert Calderón en esta ocasión acompañado por el exalcalde de esta localidad Bernabé Gil que acompasaba con las castañuelas, los hones de la gaita y el tamboril El acto inaugural comenzaba con el corte de la cinta a cargo de la teniente de la Guardia Civil de la demarcación de Vitibugino Irene Campanario momento al que seguiría la intervención del alcalde de Peralejos de Abajo, Alfonso Castilla Quería hacer dos agradecimientos de manera especial Uno es a vosotros, los expositores Yo creo que lo que voy a decir es una obviedad Sin expositores no hay feria Con lo cual, muchísimas gracias porque sois el alma de la feria A los que habéis venido este año por primera vez invitaros a repetir Los que venís cada año, que animéis a más gente a venir Y os pido un favor Como humanos que somos en el ayuntamiento tenemos errores Cualquier deficiencia que veáis que se puede mejorar que seguro que hay, y muchas nos lo decís porque poco a poco queremos ir mejorando esta feria y que año tras año se vaya consolidando Y por último, mi agradecimiento Esto va para mis compañeros de la Unión por la Ganadería Hoy aquí nos representan Creo que decir que el sector primario es el sector más importante tampoco descubro nada Mis compañeros, que muchas veces hacen un trabajo en la sombra y desagradecido Yo quiero poner en valor el trabajo que hacen y lo bien que lo hacen Es verdad que se consigue poco Y quería hacer dos invitaciones Una, a mis compañeros alcaldes Que los ayuntamientos pequeños, como es el caso También podemos contribuir a poner en valor la carne de vacuno Como haremos después aquí con una degustación Que os puedo asegurar que reúno todos los parabienes para comer Creo que ahora mismo el tema que tenemos de la tuberculosis Es un tema sanitario Pero que se ha convertido en un tema político y económico O sea, creo que un país que no apoya a ser primario Es un país que está abocado a desaparecer Y hacer muchas cosas que no debía hacer A la ruina completamente Cuando hubo el COVID éramos los que estábamos en la calle Éramos los más bonitos y los mejores de la ocasión Ahora se nos quiere acabar con nosotros Algo que creo que se están confundiendo Yo le pido, aquí hay dos diputados provinciales Esto es un reparto de competencias Pero cada uno tenemos una parte de competencias Yo le pido a todos los políticos que se sienten Que cojan el toro por los cuernos Y que de verdad nos atiendan Vamos a hacer una mesa de gestión En la que estemos todos Compartamos ideas Arreglemos esto, cambiemos el rumbo Siempre desde el marco legal Nosotros los ganaderos no queremos saltarnos ninguna legalidad Así que, pues nada No os hay más, no robamos más tiempo Que pasemos todos un buen día de feria Y a los expositores, como he dicho antes Que sois el alumno de la feria Que lleguéis un buen día de ventas Muchísimas gracias a todos por estar aquí Os paso con Jesús María Por su parte, el diputado de Portes Jesús María Ortiz Felicitó al Ayuntamiento de Peralejos Y en especial a su alcalde Por esta decimoquinta edición de la feria Y mostró su apoyo a este certamen Compañeros de los municipios de Vitibudino Para mí es un honor Un año más Estar compartiendo con vosotros Los vecinos de Peralejos Esta gran feria Que ya está consolidada Y que han sido muchos los años Que lo ha estado haciendo El alcalde y la corporación Muy bien organizando esta feria Y un año más Te felicito Aunque no sea ya este año En calidad de ferias Ya que el área de ferias Desde la diputación Este año ya no la llevo yo Y vendrá luego la señora diputada de ferias A comprobar la grandeza de esta feria A tomar nota Y a decir Como lo venimos haciendo Desde la diputación Apoyando todas las ferias Que se organizan A lo largo y ancho De la provincia de Salamanca Y apoyando No solamente Con nuestra presencia Que estamos Sino económicamente Ya que hay una partida De 160.000 euros Para apoyar Todas las ferias De la provincia de Salamanca Y Peralejo Es uno de los pueblos Que se lleva la palma Pidiendo ferias Organizándolas Y haciéndolo bien Así que en nombre de la diputación Querido alcalde Enhorabuena Siga así Porque las ferias Suponen Desarrollo económico Para una provincia Como la nuestra Que es netamente Agrícola y ganadera Gracias A los expositores Por estar aquí hoy En Peralejos Vosotros hacéis grande La feria de Peralejos Y hacéis también grande Las ferias De todos los pueblos A los que vais Así que gracias Expositores Con mayúscula Lo has dicho muy bien Una diputación Tiene que estar también Al lado del campo Al lado De las asociaciones ganaderas El día 1 de septiembre Se inaugurará La mejor exposición internacional De ganado puro Que se celebra No solamente en España Sino en el sur de Europa Con el patrocinio De la diputación Ahí están Todas las asociaciones Ganaderas de la provincia Y de la nación Y ahí están todos Apoyando Esa feria Del sector Que es importante Es verdad Que el campo Lo está pasando mal Y más los que nos hemos criado Y estamos en el campo Y hay que estar apoyándonos Desde la institución nuestra Sabéis Que contáis Con el apoyo De esta institución No tenemos competencias En materia de campo Si hacemos la feria Y si colaboramos Y contribuimos A apoyar A una provincia Como la nuestra Que sin el campo No sería nada Contáis con el apoyo De nuestra institución Que debemos De estar Al lado vuestro Apoyando Como siempre Lo hemos hecho Tengo que decir Ya para finalizar Que desearos a todos Una feliz feria En Peralejos Que nos veamos En esta época Que Peralejo Y el resto de los pueblos Nos vemos En una forma Engrandecidos Con la presencia De nuestros hijos Del pueblo Que están fuera Y que por estas fechas Vienen a visitarnos Aquí sí que Nada más Que tengamos Buen día De la feria De Peralejos Alcalde Siga así Viva la feria De Peralejos Y viva Hoy El estar aquí Y que todo salga bien Sea un éxito Y podamos Tener Un gran día Como no Luego apoyando Al sector De la carne Que van a hacer aquí Una degustación Y demás Y creo Que este Apoyo Tenemos que estar Todos Con vosotros Querido amigo Juan Luis En calidad De presidente De Asaja Una gran Asociación Agraria Que lucháis Y trabajáis Por el sector Y os pido Que lo sigáis Haciendo así Porque lo hacéis Muy bien Viva Peralejo Viva su feria Y cedo la palabra Al compañero De Asaja Presidente de Asaja Y también Miembro De la asociación De ganaderos En defensa De la carne Muchísimas gracias A todos Por último En representación De la plataforma Unión por la ganadería Juan Luis Delgado Suscribió Las palabras Del alcalde Y crítico La cruzada Que mantienen Algunas organizaciones Y grupos políticos Contra el consumo De carne Y la calidad De la carne De vacuno De Salamanca Compañeros ¿Cuándo quieras Luis? Bueno Sí Muchas gracias Lo primero Quiero agradecer Bueno Puntualizar eso Si es cierto Como bien dice Jesús Mario Diputado Soy presidente de Asaja Pero estoy en calidad De portavoz Como uno De los muchos Componentes De Unión por la ganadería Lo primero que quiero Es agradecer Lógicamente A todos los asistentes Muy especialmente Al ayuntamiento De Peralejos Por esta iniciativa Que no es la primera Que hace Ya la he hecho En ediciones anteriores Esto de promocionar La carne Promocionar El sector Que crea riqueza En la zona Y muy especialmente El agradecimiento A su alcalde Portavoz De este ayuntamiento Representante De este ayuntamiento Porque además De ser representante De este ayuntamiento También participa De esto que yo hago De portavoz Hoy De Unión por la ganadería Es uno de los miembros Más activos La verdad Que aporta mucho Se implica mucho Y con actos como este Pues yo creo que Que creo un ejemplo Que como bien dijo El antes Debería tomar Yo creo que Todos los municipios Todos los ayuntamientos De esta provincia Esta provincia Tiene 362 municipios Yo creo que Todos dependen Exclusivamente Del sector Agrícola y ganadero Estamos asociaciones Ganaderas Organizaciones agrarias Cooperativas Asociaciones de veterinarios De tratantes Representantes De ayuntamientos Es decir Todo aquel que tiene Algo que ver Con la ganadería Está representado En este colectivo Por lo tanto Todo lo que diga Este colectivo Por debería ser escuchado Y ahí si quiero Hacer un pequeño reproche A las administraciones Aquí representadas Por los diputados Incluso por los alcaldes También Cuando un sector Unido como es tal De la ganadería En este momento En Salamanca 25 colectivos Todos llevando Una sola voz No se deben hacer Oídos sordos Cuando tienen Un acto de reivindicación Un acto de protesta Un acto de reclamación O alguna sugerencia A cambiar normativas O cualquier cosa Que esté pretendiendo Cuando tantas voces Del mismo sector Dicen una sola cosa Se debe tener en cuenta A veces nos hemos encontrado Que con parte De nuestras administraciones públicas Que son los que nos representan Quiero hacer esa crítica Siempre constructiva Si la hago Simplemente para que se tenga en cuenta Cuando se hace una propuesta Se debe tener en cuenta Por el hecho De que va avalada Por todas las voces Que yo creo que son autorizadas En este sector Como he dicho Somos 25 asociaciones Las que representamos Unión por la ganadería En Salamanca Pero desde hace ya 15 días Se hemos dado el salto Porque esta unión No se había fraguado En ningún territorio En ningún lugar De todo el territorio nacional Ni provincial Ni regional Ni en otras provincias Ni en otras regiones Que todo el sector Liga una sola cosa Eso es casi imposible De conseguir Y aquí lo hemos conseguido Por eso que he dicho antes Porque yo creo que llevamos La misma intención Mejorar al sector Y hemos dado el salto A nivel nacional Ya hay muchas asociaciones Que se están sumando A este colectivo Unión por la ganadería Para eso que antes Aumentó Alfonso Por la defensa Del sector ganadero Por la defensa Del sector que crea riqueza Por esos cambios Por esos cambios Por esos cambios de protocolo Por esas políticas absurdas Que desde hace ya Mucho tiempo Desde Europa Nos vienen imponiendo Perjudicando A todos los sectores económicos En este caso Al sector ganadero Hablo de la tuberculosis Es una de las campañas sanitarias Que tenemos a nivel nacional Con unos protocolos Tan absurdos Que no son capaces Ni de justificarlos Ahora mismo Lo que está pidiendo Este colectivo Y es una sola voz Es unánime Lo que pide Son cambios de protocolos Seguir avanzando En la sanidad animal Pero con unos protocolos Que hagan viable La viabilidad De las explotaciones Que podamos asumir Esas pruebas La tuberculosis A día de hoy Al contrario que se han dicho Por parte de algunos colectivos Funcionarios ¿Por qué no lo voy a decir? Algún sindicato funcionario Que ha tentado A esta unión del sector Atentando Porque opinábamos En algo que se supone Que no sabemos Desde su punto de vista Se supone que los ganaderos O los veterinarios de campo No saben nada De los animales Han insinuado Que queremos perjudicar la sanidad Que queremos propagar La tuberculosis Que queremos generar Una zoonosis Que es real La tuberculosis Era una zoonosis Pero a día de hoy Para que lo sepa todo el mundo La tuberculosis Incidencia en humano En Europa Es prácticamente nula En España De hecho En el año pasado Solo fueron 30 casos Ninguno relacionado Con la tuberculosis Bobis Que es la que estamos Erradicando La ganadería bovina Y todos esos casos Fueron de flujos migratorios De gente que vino De otros países Donde sí es endémica La tuberculosis Y para nada La tuberculosis No se transmite a la persona La carne que se sacrifica Es carne sana No es carne tuberculosa Como en algunos casos También se ha insinuado Perjudicando al consumo Y a la producción De la carne Y como estamos viendo Desgraciadamente Todavía Ayer mismo Han comentado Que en la carta De algún restaurante De nuestra capital Nacional de Madrid Se veía Que la carne No es de Salamanca Por el hecho De que ha habido Un bulo en la prensa Algunos lobbies mediáticos Han hecho eco de esto Para seguir perjudicando A la producción De la carne Como lo viene haciendo Europa Desde hace ya mucho tiempo Desde que se le metió En la cabeza El fomento De la agenda 2030 La agenda 2030 Que va a hacer Que no seamos productores En alimentos En Europa Y en España Y tengamos que defender De países terceros A los que no le vamos a decir Como tienen que producir No me quiero extender Dijo bien Alfonso Que no hay que extenderse Y ser concreto Para no ser pesado Pero sí que os animo Que de estas zonas Los que venís a estas zonas Es porque creéis En el campo Creéis en estos 362 pueblos De la provincia De Salamanca En una fase Muy aguda De despoblación Pues el único sector económico Que puede salvaros Es el sector agroalimentario Y en estas zonas Más concretamente El sector de la ganadería Y más concretamente La ganadería extensiva La carne que hacemos Es de calidad Vamos a disfrutar Vamos a defenderla Allá donde volváis Los que venís de fuera Vamos a defenderla Del resto de nuestros pueblos Por mi parte Esta organización Unión por la ganadería Queda a merced De todo el ciudadano Que quiera Alguna sugerencia O cualquier cosa Y cualquier otro colectivo Relacionado con este sector Que se quiera disfrutar Muchas gracias Además de la exposición De productos La feria ofrecía Al público Una degustación De obreras pan de ángel Y una degustación De carne de ternera Con patatas en caldereta Para 450 personas Ya en la tarde Estaba prevista La actuación Del mago Andy Y de la cantante De Copla Saray Que cerrará el evento Por la noche Como brocha la jornada Tendrá lugar La actuación Del Sebas de la calle A la que como la noche Seguirá una verbena Con Armando La actuación 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 Gracias por ver el video.